de lo que alcanzamos a ver. ¿Qué es la poesía tiene que rimar? Bueno, tiene que tener coherencia y rimar con cada palabra. No necesariamente, aunque se abre la posibilidad de que rime, pero no necesariamente hoy en día. Obviamente, la coherencia está en crear una imagen que se muestre hacia la otra persona. Acuérdense que hablamos sobre el tema de las cartas de amor, que se daba como una intencionalidad. En torno a esa carta. Y obviamente, en la poesía encontramos el uso de palabras e imágenes constantes, pero de una manera mucho más implícita, podría decirse. O sea, una manera mucho más subordinada a lo que generalmente vemos en el cuento, en la novela, en diferentes generos narrativos. Incluso en el cine también se puede dar ese tipo de realidades alternas, como una especie de imagen subyugada en la historia. Y en la poesía también se trata de eso. Bueno, entonces, habíamos visto los principios. Recordémonos que era el tema de expresar ideas y emociones, aunque en la poesía nos vamos a enfocar más, es al tema de la emoción. El tema de poder expresar aquello que no es palpable a través de la palabra. Acuérdense que habíamos puesto unos ejemplos ahí en torno a lo que era la música. ¿Sí se acuerdan de eso? Sí, señor. Bueno, entonces habíamos visto que en la música era muy común ver este tipo de figuras emocionales, porque pues en realidad el género musical, dependiendo del género, acuérdense que no todos aplican a esto, se da como tal una expresividad en torno a lo que queremos mostrarle a alguna persona. En el caso de la música, pues a cualquiera que se siente identificado con eso. Habíamos hablado también de la sensibilidad que hay en torno a eso, a las emociones, y que en sus textos, ya metiéndonos en la materia, en sus textos también debe haber esa expresividad, esa emoción, esa manera de intencionar algún pensamiento, algún flujo en torno a la imagen que se quiere mostrar. Hasta ahí fue como a rasgos claros lo que habíamos tocado anteriormente. ¿Se escapa algo más? ¿Quieren agregar algo más en torno a lo que vimos? No, no, señor. No, señor. Listo. Entonces hoy vamos a ya ver la definición exacta. ¿Qué definición tenemos acerca de lo que es poesía? Entonces, Jason, tú me puedes ayudar con la lectura. La primera parte, ¿verdad? Sí, señor. La poesía es un género literario que se caracteriza por ser la más depurada manifestación por medio de la palabra de los sentimientos, emociones y reflexiones que puede expresar al ser humano en torno a la belleza, el amor, la vida o la muerte. Como tal, puede estar compuesta tanto en un verso como en prosa. ¿Alguien me puede decir que es prosa? ¿Qué entiende por prosa? ¿Se escucha lejos, Caterina? ¿Qué es? ¿Aló? ¿Qué pasó? ¿Una obra? Creo que es como un tipo de poesía. Es como... Bueno, se escucha, se sigue escuchando lejos, la verdad. ¿Alguien quiere agregar algo? Creo que es como una forma de expresión lingüística habitual, ¿no? ¿Una expresión qué? ¿Mística? Linguística. Ah, lingüística. Uy, lingüística. Ya nos metimos al tema estructural. Bueno, va por ahí. ¿Alguien más quiere decir algo? ¿También de obras literarias? Obviamente va enfocado al tema literal. ¿Algo más? ¿No? No. Listo. La prosa en realidad es una manifestación poética, pero no necesariamente seguía por la estructura de un poema. Acuérdense que un poema es un verso, abajo otro verso, abajo otro verso, abajo otro verso, y así forma las estrofas. Y, pues, en sí cada estrofa va formando la imagen que se quiere plantear. Pero, en la prosa vamos a encontrar básicamente algo más informal acerca de lo que se quiere dar a conocer. Lo que ustedes comúnmente conocen como el cuento, ¿cierto? Pero, en la estructura poética la prosa no lleva esa estructura, no lleva esa estructura poética, aunque bien si tiene una intencionalidad en torno a lo que habíamos visto sobre la poesía, no se rige por la estructura. O sea, una prosa puede ser un párrafo, puede ser una página, puede ser relativamente un cuento, aunque no en su totalidad, pero sí tiene un poco más de alcance. En cambio, la poesía se compacta más, es mucho más compacta y la estructura es mucho más definida. Acuérdense de los versos. Va verso, 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 uno encima de otro. Entonces, la poesía, volviendo al tema de la manifestación de jurada, en realidad trata de condensar lo más que sea posible. Tratar de expresar lo que más queremos con lo mínimo. Por eso puse de ejemplo la imagen. ¿Qué podemos inferir de la imagen, según lo que ustedes observan? ¿Qué podemos decir de la imagen? Esta imagen que está... Que van saliendo las ideas, como que exploran las ideas. Bueno, un escape de ideas, ¿qué más podemos decir? No, no lo voy a entrar con el tema racional, veanlo más con el tema emocional. ¿Qué desgenera la imagen? Como liberación. ¿Señor? A expresarse de la persona. Una manera de expresarse, una liberación. ¿Qué más podemos decir? Ya no se me ocurre nada. Es la formación de sus ideas. Cada vez que haces una idea, va fluyendo. Chicos, son muy racionales. Emocionalmente, ¿qué podemos ver? Yo digo que sus pensamientos, ¿no? Que cada cosa que hace y sus pensamientos va librándose. Sí, sería, va teniendo libertad. Bueno, una libertad ya la habían por ahí mencionado. Pero, pero vamos, pero vamos, chicos. ¿Pensamientos diferentes o formas de pensar diferentes? Bueno, vuelvo a llegar los pensamientos. Bueno, en sí, pues, ninguno... ¿Situaciones diferentes? Bueno, también es valio, pero ninguno dio como con el tema emocional, que era lo que más me interesaba. Digamos, soledad, tristeza, preocupación por la vejez. Por ahí una vez me dijo, en once me dijeron eso. Entonces, ahí uno ya se empieza a dar cuenta en qué enfoque ustedes tienen la creatividad y es más racional. ¿Listo? Pero, bueno, no importa. A lo que yo iba con la imagen, era que un poema se trata de eso. De depurar la manifestación a tal punto en donde vemos una imagen y somos capaces de reflexionar y ver qué está expresando esa imagen. Obviamente, todo es tan subjetivo que cualquier persona que vea la imagen va a tomar su punto de vista, como cada uno lo hizo. El tema de la libertad, de las ideas, de una situación. De eso se trata también un poema. Crea una postura y depende de cada lector cómo tratar de enfocarse en qué dice eso. ¿A qué va toda esta carreta? En que los textos que ustedes están componiendo, los textos en cuanto a la narrativa de cuento, debe darse a conocer este tipo de imágenes, este tipo de sensaciones que debe crear ese cuento cuando se lee, cuando se trata de acomodar esa historia. Entonces, como les decía, la sensibilidad, aunque algunos no la compartan mucho, va mucho en que debemos expresar en nuestros textos aquello que también a nosotros nos emociona. Digamos, si van a escribir sobre el tema de la violencia, sobre el tema de la soledad, se debe ver en ese texto, debe ver en ese texto más bien, esa soledad, esa violencia. Porque, pues, cuando se está escribiendo sobre algo que difícilmente se siente, es muy difícil, ¿sabes?, crear una tensión muy centrada en el lector. En cambio, una persona que dedica bastante tiempo a esto, uno lee el texto y dice, uy, este muchacho está, está pero de la inmunda, o está muy enamorado, o está muy triste. Entonces, de eso se trata. No sé si me estoy haciendo entender, muchachos. Sí, profe. Bueno, en parte sí, ¿no? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Sí, señor. Profe, ya acabé de llegar. Es que no me ha funcionado el interno, hasta ahora puedo entrar. Bueno, entonces, ponte al corriente de lo que estamos mencionando. Aquí está, sí, señor, profe, gracias. Muchachos, yo también, qué pena. ¿Hay preguntas en torno a eso? ¿A lo que estamos diciendo? Sí. ¿No? Bueno. Entonces, muchas veces, también enfocamos eso al tema de la belleza, el amor, la vida o la muerte. La poesía, en realidad, toca mucho estos temas. Y de una manera muy, muy sutil. Incluso uno a veces ni se da cuenta. Aunque ya vamos a dar un ejemplo, vamos a desglosar un poema, vamos a tratar de esclarecer qué trata de decir eso. Y lo que me intriga, lo que me interesa de ese ejercicio, es que se den cuenta de que ustedes también pueden usar esas figuras, esas formas en sus textos. Pueden también usarlas para poder enriquecer, pues, estéticamente sus textos. Eso es lo que me interesa bastante. Cuando yo leí algunos de sus escritos, eran escritos que carecían de eso, la verdad. Algunos carecen bastante de eso. Porque, pues, se plantean mucho desde el plano racional, ¿saben? O sea, era una escritura muy, muy estructurada, pero poco sensible. Y a lo que yo voy es a eso, a que haya, exista una sensibilidad en todo a lo que se quiere escribir. Que no sea algo como que, ah, es para mandárselo al profesor, es para ver qué hace, para ver qué me dice. No, es tratar de transmitir esa emoción a través de su escrito, ¿listo? Entonces, estos módulos los vamos a dedicar a poder pulir un poco esa sensibilidad, esa creatividad, que, pues, en algunos, en algunos muy posiblemente falte reforzar, ¿listo? Angélica, ¿me puedes ayudar con el segundo punto, por favor? ¿Lo leo, profe? Sí, por favor. Los poemas son los textos que se organizan en versos y suelen tener rima. Los grupos de versos dentro del poema se denominan estrofas. Acuérdense de los versos en la canción. Los versos en la canción son cada frasecita que va acomodada una encima de otra. Obviamente, en las canciones vamos a ver un poco más el rasgo de la rima, porque necesariamente tiene que tener esa estructura, aunque en el poema, como por allá le decía a Camila, no necesariamente tiene que rimar, porque, pues, también puede estar en esta orientación, en la prosa, que en la prosa, pues, es más una reflexión poética que una rima. Entonces, pueden usar esas dos formas para poder expresarse en sus textos. Una vez un chico me mostró un cuento en donde hablaba de una pareja de novios y que la única manera de poderse encontrar era, porque, pues, las familias no lo permitían, era a través de poemas. Entonces, en el cuento él relataba que, pues, rescatando algo muy importante era el tema de las cartas, que uno le enviaba la carta a la novia y así se devolvían, pero todo a través de poemas y la chica le decía al papá que era de la amiga que le enviaba sus escritos. Y, obviamente, pues, la imagen que recreaba los textos ahí, pues, uno tenía que ser muy mago para poderlo saber. Y una persona que no tenía como ese contexto de que se estaban hablando entre novios, pues, se iba a perder y a decir, ah, bueno, sí es de la amiga. Pero, entonces, de eso se trata. Podemos enriquecer tanto la prosa como con la prosa y poesía el tema de nuestros escritos. ¿Sí es clara la idea, muchachos? Sí, señor. Sí, señor. Bien, entonces, vamos a ver acá un ejemplo. Bueno, las características las vamos a saltar porque, pues, ya las he dado por ahí. Entonces, tiene rima y rima, a veces hace uso de elementos de valor simbólico, como veíamos en la imagen, que hay un simbolismo ahí con el árbol que se va como desprendiendo las hojas. Ese tipo de imágenes usa. Está el tema de la metáfora. La metáfora son... Es como una indirecta. Acuérdense de la indirecta. ¿Sí se acuerdan de eso? Sí. Sí, más o menos, profe. Una metáfora es... Voy a darles mejor un ejemplo. Cuando alguien le dice a otra persona, yo te voy a regalar la luna. ¿Ustedes creen que eso es posible? Obviamente no. No. Pero, entonces, ¿cuál es el significado de la frase? Quiere dar más de lo que tiene, ¿no? O sea, todo. Exacto. Ahí está la figura, la metáfora. Querer identificar a través de cuestiones físicas aquello que es muy emocional. Otra metáfora. Tú tienes mi corazón. ¿A qué hacemos esto? Pues... Que la ama. Que la ama demasiado. Que la ama demasiado. Que la ama demasiado. ¿Quién es? Sí. Ya depende de sus gustos, muchachas. Ahí yo los encuentro. Presente. Entonces, son cuestiones que muchos usamos para poder identificar circunstancias que muy difícilmente son explicables. Y a través de la metáfora lo hacemos. Otra metáfora. ¿Qué otra podemos usar? Que ustedes digan, esta también puede servir. Me robaste mi alma. Esa es otra metáfora. ¿Qué nos quiere decir esa frase? O sea, ¿cómo que lo puse como de forma triste? Ahí entra también eso, la intencionalidad que tiene, ¿no? Porque en vez de decir, no, es que usted me engañó, usted rompió mi corazón y la verdad ya no lo quiero y no voy a pensar más en usted. Uno sencillamente dice, me robaste mi alma. Sencillo. O también lo puse como amor. Me robaste mi alma. Exactamente. Con todos estos detalles. O al revés. Estoy tan tragado que en vez de decir eso, llego, me robaste mi alma. Entonces, de eso se trata, muchachos. El uso de figuras metafóricas para poder identificar ciertas cosas. En los textos que ustedes están construyendo, que ya construyeron o van a construir, sería muy, muy, muy bueno que trataran de implementar esto. En realidad también de eso se trata el módulo, el último módulo que estamos viendo. De poder enriquecer los textos con esas subjetividades que son demasiado, demasiado sensibles en torno a las emociones, ¿no? Entonces, ¿clara lo de la metáfora? Sí, señor. Sí, señor. Claro. Listo. Otra característica, la poesía moderna, pues hoy en día ya no necesariamente lleva una estructura rigurosa. Aunque yo critico mucho eso porque prácticamente cualquiera puede ser un poeta, cualquiera. A diferencia de antes que tenía que llevar una estructura muy, muy disciplinada. Hoy en día ya no se da eso. Lástima. ¿Para la bajante Google? Ahora ya se pueden encontrar en Google, en Facebook o publican frases así de la nada y ya se creen poetas. Entonces, eso también es otra circunstancia que trae todo este tiempo moderno, la modernidad. ¿Ustedes ya vieron eso en sociales, la modernidad? Sí, 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 señor. Sí, pero acuérdense, modernidad no en el ámbito tecnológico, sino en el ámbito filosófico, ¿no? Ah, no. Entonces, eso les... Ah, no, 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 señor. Es muy interesante ese tema. Bueno, entonces ya me estoy como yendo por los lados. Seguimos. Contiene un tema, ya sea enfocado a la alegría, al amor, la soledad. Ustedes son los que opinan, ustedes son los que deciden más bien en qué tema van a enfocar ese tipo de construcciones poéticas para los futuros ejercicios que vamos a tener. Entonces, es muy importante eso. Y, pues, creo que esas son como las más importantes ahí. ¿Hay alguna pregunta en torno a esas características? No, no, señor. No, señor. No, bueno. Entonces, vamos a la última parte. Les presento dos poemas. ¿Alguno reconoce de quién es? ¿O lo ha leído? ¿O en algún lado? No, no, señor. ¿No? Bueno. ¿Alguien sabe quién es José Asunción Silva? No he escuchado, pero la verdad no. Es un poeta. Es que aparecía en el billete de 5 mil. Que aparecía en el billete de 5 mil. ¿Quién dijo en el billete? Pero en el viejo. ¿Quién dijo en el billete? Yo, Eduard. Eduard, te doy un punto, ¿vale? Listo. Es importante. Es importante eso. Saber de dónde, quién lo escribió y de dónde es. En realidad era un poeta colombiano. Su casa quedaba aquí en el centro. Pues, se dice que estaba enamorado de su hermana. Pero, pues, no se sabe. Y aparecía en el billete 20. Antes de que apareciera el abuelo de Vargas Lleras. Porque, pues, ahorita tienes otro personaje en el billete. Contextualizándonos en el billete de 20, ese de color azul. ¿Sí se acuerdan? Sí, señor. Ese era José Asunción Silva. Entonces, los poemas que estamos viendo ahí son de él. Vamos a tratar de esclarecer la imagen que hay en alguno de ellos. Entonces, empecemos con Suspiro. Vamos a definir de qué imagen nos transmite ese poema. Eh, Caterin, tú nos puedes ayudar. Recuerden. Se lee el verso. ¿El suspiro o... Sí, suspiro. Se lee el verso. Se pausa un poco y se lee el siguiente y el siguiente y así. Para... O intentar. ¿Listo? Dale. ¿Tengo que leer el A? ¿Las A? ¿O no? Esa es una, ¿verdad? Esa es una dedicatoria. Cuando hay abreviaciones así, es que el poema se le dedica a alguien. Entonces, si ustedes en algún futuro van a dedicar poemas para que se vea un poco más elegante y no digan para Adriánita, no sé qué. No. Es para tal persona. Pero entonces ustedes pueden colocar solamente las iniciales. ¿Listo? Para que se vea un poco más elegante. Bien. 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 Tus recuerdos ves algún día entre la niebla de los pasados. Surgir la tristeza, memoria mía, lo medio borrará por los años. Piensa que fuiste siempre mi anhelo. Y si el recuerdo de mi amor tan santo, vuelve tu pecho, nubla tu cielo. Lleva las lágrimas de tus garzos. Ah, no me olvides, aquí en la tierra, donde he vivido, donde he luchado, sino en el reino de los suros. De los sepulcres, donde se encuentra paz y descanso. Bien. ¿Algo les generó una imagen? ¿O quedaron en blanco? No, Rafael, yo quedé en blanco. Yo quedé como inspirada, pero no. Así que imagíname algo, no. Pues yo. Ahí vemos el tema de la metáfora, ¿no? Que en un poema, en realidad, la elaboración metafórica es muy, muy importante. Y muchas veces hay que buscar más bien a fondo lo que dicen. Vamos a solo ver unos versitos. Entonces, si en tus recuerdos ves algún día entre la niebla de lo pasado. Bueno, ¿qué podemos decir ahí? Como que estás recordando lo que ha pasado entre los dos. Se han recordado viejos tiempos. Sí, viejos tiempos. Entonces, si en tus recuerdos ves algún día. O sea, si algún día, por allá, alguna vez usted me recuerda. En el futuro. Si en alguna vez usted me recuerda, entre la niebla de lo pasado. ¿Qué quiere decir eso? Entre la niebla de lo pasado. O sea, los problemas del pasado, ¿sí? Puede relacionarse con problemas, aunque yo veo más como un pasado ya muy turbio. Muy opaco para poderlo denotar. No sé ustedes qué piensen. O ya que se está olvidando el recuerdo. O también que se está olvidando ese recuerdo. Pero entonces, seamos más objetivos. Entre la niebla de lo pasado. La niebla, ¿cómo es? Blanca, oscura. Blanca. Bueno, si es blanca no puede ser oscura. Entonces, blanca. Y, ¿qué más, qué más es la niebla? Bueno, si nos enfocamos a lo emocional, pues es como triste. Entonces, vemos que es más un pasado que está como ocultado. Como tapado por esa niebla. Entonces, a eso vamos. Seguimos. Surgir la triste memoria mía, medio borrada ya por los años. ¿Qué podemos decir? Como que... En que en los unos años borrar todo, ¿no? Se recuerda muy poco. Surgir la triste memoria mía, medio borrada ya por los años. O sea, recordó su tristeza. No, va por ahí, por el tema de que ya se está perdiendo ese recuerdo. Se está perdiendo. Porque dice, surgir la triste memoria mía, medio borrada ya por los años. O sea, que ya se está perdiendo eso. Se recuerda mucho. Exacto. Se está perdiendo eso. Y vamos con el último ahí. Piensa que fuiste siempre mi anhelo. Y si el recuerdo de amor tan santo, mueve tu pecho, nubla tu cielo. Piensa que fuiste siempre mi anhelo. Quería siempre, aunque a veces borre algunas cosas del pasado, siempre gastaría en su corazón o en su alma. Exactamente. Y si el recuerdo de amor tan santo, mueve tu pecho, nubla tu cielo. Recuerdo de amor tan santo. O sea, cuando recordé eso, mueve su alma. Mueve cuando recordaba. Recuerdo de amor tan santo. ¿Qué es un santo? Que no ha hecho nada malo. Que no hace nada malo. Que no ha hecho nada malo. ¿Qué más podemos definir un santo? Que siempre es bueno. Errores. ¿Algo puro? Es perfecto. Algo que es perfecto, ¿cierto? También. Entonces, imagínense. Y si el recuerdo de amor tan santo. Uy, o sea, ese recuerdo, mejor dicho, es lo último. Perfecto, sagrado para él. Perfecto para él. Y también es muy sagrado. Recuerdo de amor tan santo. Mueve tu pecho. Mueve tu pecho, nubla tu cielo. Mueve tu pecho, nubla tu cielo. Ahí sí es que he perdido, profesor. Sí, yo también que he perdido ahí en esa parte. Si el amor es, ese recuerdo es tan sagrado, entonces, ¿qué causa en ella? Bueno, pues, el pensamiento, ¿no? El pensamiento, ¿no? Que mueve su cuerpo, su pecho y su... Nubla tu cielo. Y mientras que él mira al cielo, ve las nubes. O bueno, algo así. Nubla tu cielo. Es que cuando recuerda eso... Se olvida de lo demás. Sí, sí, como que la... O como que la entristece también, porque nubla tu cielo. Para los que... Sí. O sea, cada vez que recuerda eso tan sagrado, se pone triste, ¿no? Mueve tu pecho, o sea, da como esa tristeza cuando ustedes pierden a alguien. Siempre minace el cielo. Sí, esas ganas como de que, ah, yo... Pero, ¿por qué la perdí? Sí, como cuando ustedes perdieron algún ser querido en algún momento de sus vidas, ¿no sienten como un dolor en el pecho? Como esas... Uy, sí. De llorar. Exacto. Entonces, imagínense en el recuerdo tan... Tan berraco para hacer eso. Imagínense en eso. ¿Listo? Bueno. Y sagrado. Entonces, ¿sí quedó un poco más claro en la segunda lectura? Sí, sí, señor. Listo. Muchachos, la siguiente clase vamos a desarrollar una actividad en torno a esto. Entonces, por favor, vengan muy creativos, vengan muy, muy sentimentales, emocionales, pero no vamos a llorar. Inspiradores. Sin llorar. ¿Listo? Porque, pues... Entonces, muchachos, nos vemos la siguiente semana. Muchas gracias por escucharme, por su participación. Y les deseo un feliz fin de semana. Descansen y cuídense mucho, ¿saben? Y ahorita estamos como braves con todo esto. Gracias, profe López.